Tenemos un resultado de gestión muy prolijo. No caímos en endeudamientos ni en gastos innecesarios y estamos haciendo o poniéndole el ojo a generar herramientas que permitan facilitar la generación de nuevos emprendimientos y más trabajo. ¿Cómo va a afectar la quita de algunos subsidios en tema de transporte? ¿Cuánto dinero menos significa para la ciudad? En este momento no tenemos datos concretos de si la quita de subsidios de transporte va a terminar siendo de la magnitud que se conoce por medios periodísticos. Están en un proceso de negociación para ver si vendrían partidas que complementen o sustituyan ese subsidio. ¿Y en materia de lo que fue el fondo de la soja? Digo, ¿esa perdida es del compensador y soja? Claro, el fondo de la soja desgraciadamente desapareció a mitad de año, tuvimos un fondo compensador que hasta este momento está viniendo relativamente de acuerdo a cómo se había planteado. De todas maneras, tengan en cuenta que es un fondo que iba vinculado a la exportación de la soja. Entonces, si vos pones un monto fijo con un producto que sigue creciendo o que varía de acuerdo a la inflación y al dólar, lógicamente quedamos en desventaja. ¿La coparticipación subió o bajó la coparticipación? No, la coparticipación no está acompañando la variación interanual de la inflación, pero es entendible de acuerdo a la situación que está pasando el país y a la actividad económica, ¿no es cierto? ¿Y la recaudación con respecto al año anterior? ¿Mejoró, bajó, cayó? La ciudad de Posadas mantiene su recaudación en línea con lo que venía sucediendo en comparación año a año. Bueno, de todas maneras, no es auspicioso el horizonte porque lógicamente, viendo la caída de la actividad económica a nivel nacional, es esperable que eso arrastre toda la actividad en todos lados, ¿no es cierto? El desfasaje año a año está en un 10% por debajo de la inflación. ¿Y la recaudación en nivel de cumplimiento? Eso en la coparticipación, en la recaudación venís acompañando la inflación. ¿Pero qué porcentaje de los contribuyentes pagan? No, no, los contribuyentes pagan, se mantiene el nivel de cumplimiento, lo que tenés es menor actividad. ¿Qué es el 70%? ¿Pagan las tasas? Claro, depende del tipo de tasa, tenés porcentajes y depende de la zona, pero de todas maneras, la actividad y el cumplimiento se mantiene en cuanto a la misma persona que pagaba el año pasado, sigue pagando. ¿Qué es lo que genera más gasto al municipio? Nosotros ponemos, sobre todo, plata en servicios públicos, en combate del dengue, en personal. ¿El salario justamente qué parte se lleva del presupuesto? El salario está en alrededor del 70%. ¿La cantidad de contribuyentes varió? La cantidad de contribuyentes viene bajando de año a año, pero son los contribuyentes de tasa de comercio, son los comercios que van desapareciendo. ¿En qué porcentaje vienen observando? El número de este año con respecto al año anterior está en el orden de los 500 comercios.